Te invitamos a escuchar Contrapunto. Damos la bienvenida a Carolina Pérez, consejera superior de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 2012. Es decir, ella es representante elegida por los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Católica. Participa del NOW, del Movimiento Nueva Acción Universitaria. Y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Radio Tierra, www.radiotierra.cl ¿Por qué la Universidad Católica debiera recibir subvención del Estado? ¿Por su calidad, por su aporte a la sociedad? ¿De qué manera retribuye la Universidad Católica siendo una universidad privada? Bueno, la verdad es que fue un tema que se tocó muy en profundidad el año pasado. Sobre todo cuando se pedían aportes, aumento de aportes basales por parte del Estado a las universidades de Chile. Y lo que pasa con la Universidad Católica es que es una especie de universidad que está como en un punto intermedio. Primero, su denominación legal no es universidad privada, sino que es universidad de derecho público. En la práctica funciona bastante como una universidad privada, eso es cierto. Pero tiene un rol público que cumple hacia la sociedad en términos de investigación de peor grecio del país que la ha hecho merecedora por muchísimos años de subvención estatal. Creo que si nosotros como comunidad de la Universidad Católica llegáramos a decir algún día que la universidad no cumple con este rol tan importante, no debiera recibir fondos estatales. Y yo creo que efectivamente eso es algo que se discute mucho a nivel interno de la universidad. ¿Por qué recibimos fondos estatales si somos una de las universidades más elitizadas? Por ejemplo, que recibe casi un 70% de estudiantes de colegios particulares, en un 12% de agentes de colegios municipales. ¿Por qué recibimos subvención estatal si, por ejemplo, somos una universidad católica? Y ese es un eje central de la universidad que se refleja tanto en su misión, en su visión, en las cosas que suceden en el aula. ¿Qué pasa si en la universidad no ejercemos prácticas, por ejemplo, o sea, temas tan delicados como el divorcio? Y recibimos fondos de parte del Estado. Y creo que en ese sentido el debate está precisamente... Se abrió el debate a propósito de la gran discusión y del gran movimiento 2011. Entonces, ¿se abrió ese debate en la universidad católica a nivel del consejo superior, de la comunidad académica, de la comunidad estudiantil? Yo creo que sí, pero, digo, es una universidad muy conservadora, muy cerrada, muy verticalizada también en su estructura interna. Claro, yo creo que la universidad es una estructura que le expropia la dictadura. Recordemos que los estatutos de la universidad, los últimos estatutos son de 1984. Fue cuando teníamos de rector al almirante Suet. Desde ese entonces que no se cambian los estatutos de la universidad. Los principios de la universidad se cambiaron, por ejemplo, en el año 71, con un gran claustro universitario, precisamente por la época de la reforma universitaria, que luego se vio truncada. Todas las nuevas estructuras de gobierno que se habían ganado en esos años se vieron truncadas por la llegada de la dictadura. Las federaciones designadas, que fueron muchísimos años de federaciones designadas de gremialismo en la universidad. Las autoridades designadas. Y un consejo superior que perdió muchísimas atribuciones. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo. La universidad es profundamente vertical en muchísimas cosas. Creo que eso no necesariamente se refleja en la comunidad universitaria. Sobre todo en los últimos años yo creo que ha habido una gran apertura de parte de los estudiantes y los docentes. Por supuesto que uno puede pensar que la universidad es lo que leemos en el Mercurio, por ejemplo, con el profesor Gonzalo Roja. Uno puede pensar que la universidad es Cristóbal Orrego, con sus dichos homofóbicos, también de la Facultad de Derecho. Sí, son parte importante de la universidad. Son el enclave del conservadurismo, son el enclave del gremialismo y la UDI en Chile. Sí, pero también es Tomás Mulián, también es Garretodo, también es la Carmen Castillo, también es todo eso. Yo creo que va en la hegemonía mediática de la derecha y cómo se muestra una cara de la universidad que no es necesariamente esa. Nosotros los últimos cuatro años hemos ganado una federación de centro izquierda en la universidad. El año pasado, tanto mi movimiento del NOW como la federación tuvieron uno de los rostros más potentes del movimiento estudiantil, que fue Giorgio Jackson, y creo que ese cambio estructural va acompañado paulatinamente de un cambio cultural de la universidad. Y ha permeado esto dentro de, por ejemplo, de la agenda del Consejo Superior de la Universidad Católica, este cambio que ha sido tan potente, que ha sido tan político además, y que ha cambiado la política nacional, sin duda. Aunque hoy día digan, el ministro Chadwick diga, ¿hasta cuándo soportamos todo esto? En fin. Pero ha cambiado la política, ha cambiado el rostro del país. ¿Y qué pasó ahí, al interior del Consejo? Bueno, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, el trabajo que alcanzó su peak mediático el año pasado con el movimiento estudiantil, y la reforma a la educación superior, estos petitorios de una educación gratuita, pública y de calidad. Y no hay que olvidar el último eje, que quiere decir democracia. Democracia en las universidades, cambios en sus estructuras de gobierno. Tiene profundamente que ver, y aquí yo siempre he sido bastante tajante en decirlo, yo no creo que haya una gran diferencia entre lo que pasa afuera en la universidad y dentro de la universidad. O sea, me cuesta ver ese límite. Siempre permea y la universidad es una sociedad dentro de la sociedad. Es por eso que, claro, a nivel de Consejo Superior, yo creo que efectivamente las decisiones son bastante, y se toman muchas veces desde la dirección superior. El Consejo Superior como espacio colegiado, yo creo que es un espacio que no ha tomado las atribuciones que debiera tomar. Por otro lado, en términos de cómo ha permeado la agenda del movimiento estudiantil al interior de la Universidad Católica, nosotros este año llevamos a cabo un proceso de reforma interna. Se le llamó a todos los estudiantes de la universidad a decir qué cosas del gobierno cree que son deficientes, mirando hacia otras universidades del mundo, hacia otras universidades chilenas, hacia otras universidades latinoamericanas, mirando, por ejemplo, a cómo se eligen a otras autoridades, los decanos, los directores de escuelas, el mismo rector que es designado, y los candidatos son, la terna que es de los candidatos es electa por un comité de búsqueda, cosa que no sucedió, por ejemplo, en la época de la reforma, cuando había candidatos libres. Los profesores no tienen representantes. Existe un problema con la sindicalización. Existe un problema con las mallas curriculares, como lo estudiamos. Somos parte de esos cambios de la universidad. Y, por ejemplo, en el Consejo Superior se tratan agendas que el rector estima como prioritarias en comisiones de trabajo con los miembros del consejo. El año pasado se tocó, por ejemplo, la enseñanza de la ética, la internacionalización de la universidad, etc. Este año se pusieron dos grandes temáticas. Uno es la dimensión de la universidad. Queremos que la universidad crezca, queremos que tenga muchos más estudiantes, queremos que se mantenga de cierto tamaño, qué áreas queremos que crezcan más que otras. Y el segundo tema, que la mitad del consejo está tratando, o sea, la mitad de los decanos, la mitad de la elección superior, yo estoy en esa comisión como representante estudiantil, es del gobierno universitario. Ya, ustedes lograron poner esa agenda. Hacia un tema, y que no es solamente a nivel de universidad católica. Yo creo que es importante que la gente no confunda que son agendas internas versus agendas externas. Esto es todo parte de un nuevo concepto de lo que es la educación, de un cambio integral, que tiene que empezar desde la relación del estudiante en el aula con el profesor, donde, por ejemplo, ahora el modelo de cátedra es el que se lleva, donde el profesor es el poseedor y acumulador de la verdad y el conocimiento y el estudiante al receptor pasivo, versus el seminario, versus la investigación, que son cosas a las que diéremos avanzar. Ya, una creación de conocimiento más colectiva, más participativa. Oye, Carolina Pérez, de consejera superior de FEUC, nos acompaña en esta oportunidad en contrapunto aquí en Radio Tierra. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, el perfil de los estudiantes de la Universidad Católica? Estoy pensando en el propio movimiento en el cual tú participas, las militas, la nueva acción universitaria, todas las temáticas de memoria que fueron levantadas durante el periodo de Giorgio Jackson en la FEUC. Creo que fue la primera vez que le hicieron un homenaje a los detenidos que aparecieron en la Universidad Católica. Creo que fue la primera vez. Hay también un movimiento muy vinculado a los pueblos originarios, trabajando sobre esos temas. Hemos visto también lienzos desplegados sobre los derechos de las minorías sexuales. En fin, hay ahí una cosa que está palpitando en términos de su diversidad, de una agenda o de un pensamiento bastante libre. Versus esta imagen de, no sé, del collarcito perla. Bueno, yo creo que la Universidad ha cambiado bastante desde que yo entré. Entré a la Universidad en el año 2007, cuando había federaciones gremialistas, efectivamente. Éramos una generación que necesitaba el debate. Fuimos los secundarios de la Revolución Pinguina, pero veníamos de colegios particulares. Entonces, estábamos habidos de tener un debate que no habíamos tenido muchos de los estudiantes de la universidad, o que habíamos tenido de una manera mucho más alejada que muchos estudiantes secundarios del país. Creo que los cambios que hay en la universidad son bastante significativos en términos culturales, pero no estructurales. Y creo que es un avance hacia poder lograr cosas más estructurales en la universidad. Hoy día, por ejemplo, con respecto a lo que tú mencionabas, efectivamente el 2011 no fue la primera vez. Fue el 2010. El 2009 empezamos a hacer las gestiones como movimiento. El 2010 fue el lanzamiento de un libro del colectivo Memoria UC, que son ex-estudiantes y ex-profesores de la universidad, que eran familiares, amigos, etc., de los desaparecidos o ejecutados políticos. Que fueron los 28 desaparecidos o ejecutados de la dictadura de nuestra universidad, que son de diferentes facultades. En mi misma universidad, desde el año pasado, estábamos haciendo un festival de música chilena que tiene el nombre de un profesor de literatura, que también fue muerto en dictadura. Son cosas que no se dejaban hablar en la universidad. Nosotros tuvimos varios problemas en el 2010, porque en el 2010 lo que hicimos fue hacer un gran lanzamiento de este libro en el aula magna de la universidad, invitamos a todos los familiares de los detenidos desaparecidos y los ejecutados, invitamos al rector emérito Castillo Velasco, que fue el que fue sacado cuando fue el golpe militar y que obedecía a la época de la reforma. Fue el único y primer rector electo por la comunidad universitaria y por el claustro. Y la verdad es que se ha provecido esta apertura que yo creo que no solamente se reflejaba en la voz de la centroizquierda que se ha podido empezar a escuchar en la universidad después de muchísimos años, a quitarle el miedo a los profesores a hablar de sus posturas políticas y de los estudiantes. A nosotros muchas veces, cuando yo era novata, se demonizaba la palabra política. Era una palabra que se igualaba al conflicto. Y eso demostraba que éramos estudiantes que no sabíamos manifestar las diversas posturas de manera democrática, un ambiente en el fondo de discusión y de sano debate. Y hemos podido ver cómo esta cultura, que no solamente es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de muchos estudiantes, ha podido levantarse tanto desde movimientos como QIRU-C, que trata el tema de la diversidad sexual, Codepomapu, que viene de la Federación de Estudiantes, que trata el tema de los pueblos originarios, Democracia UC, que también nació de la Federación de Estudiantes del Nau del 2010, que trata el tema del gobierno universitario, etc. O sea, Animalia, que trata el tema sustentable UC, la Oficina de Sustentabilidad, o sea, hemos podido ver muchas iniciativas que han nacido de los propios estudiantes y creemos que es un cambio que nos enorgullece mucho. Por eso también quisimos como federación poner el lienzo de no más homofía en la UC, dando cuenta de que hay muchos estudiantes que pensamos así en la universidad. ¿Cómo se ha vivido desde dentro del movimiento estudiantil estos ciclos de flujo y de reflujo del propio movimiento? Sin duda, repetir la hazaña, digamos, por decirlo de alguna manera, el 2011 va a ser difícil, digamos, ¿no? Es decir, mantener una agenda arriba y mantener una movilización permanente durante meses con cientos de miles en las calles a lo largo de todo Chile. Es difícil, se pagaron costos altos, estudiantes de la Universidad de Chile que estuvieron en clase hasta, no sé, enero o marzo, no sé cuándo, parece que todavía ni terminan algunos semestres. Otros chicos de los liceos secundarios que perdieron sus años, me imagino que en la Católica habrán pagado sus costos también. ¿Cómo lo viven ustedes? Ustedes que son ahora protagonistas de este movimiento. Mira, yo creo que el movimiento... ¿Lo viven con frustración, con tensión, con una cierta deuda? ¿Cómo lo viven? Yo creo que uno tiene que ver, sobre todo lo que ha pasado de la movilización social por la educación en Chile, como partes de procesos importantes. Y yo creo que ahí está el valor y la virtud de todos los estudiantes que se movilizaron este año, que siguen movilizándose, que tratan los temas educacionales. El 2009, cuando empezamos a ver el tema en la universidad, nadie nos tomaba en cuenta. Me acuerdo que nos parábamos con megáfonos en los patios y nadie se paraba a escucharnos. Esos son héroes anónimos que empezaron un tema... Claro, atravesaron el desierto... Y no esperamos, si los cambios son ahora, los cambios urgentes y si los cambios estructurales demoran más tiempo, nosotros sabemos que nos vamos a hacer nosotros los que tengamos inscritos nuestros nombres en el muro de la fama, de la educación superior o de la educación básica, primaria, etc. Pero sí somos parte de procesos sociales importantes. Yo creo que ahí está la virtud de todos los estudiantes que marchan por la Alameda sin ser migrantes de partidos políticos, sin ser parte a veces de movimientos universitarios, solamente estudiantes que se dan cuenta del problema estructural y tan injusto en nuestro país. Ahora, yo creo que el año pasado hubo un desgaste muy grande de las personas y de las familias chilenas, y yo creo que eso es normal. Hubo un desgaste de los secundarios en los colegios tomados, hubo un desgaste de los estudiantes universitarios y las clases que perdieron. Yo creo que efectivamente nosotros estamos empezando un camino que puede ser muy largo y yo creo que la virtud de hacer eso es la perseverancia. Y nosotros como estudiantes vamos a perseverar hasta encontrar... Tranquilo, tranquilo, calmado. Vamos a perseverar hasta encontrar el cambio de nuestro país. Carolina, hoy día hubo una manifestación de los estudiantes secundarios fundamentalmente en Santiago y entiendo también en regiones, y se vivieron episodios de mucha violencia. ¿Cuál es tu posición en torno a la violencia en las manifestaciones? Me refiero a la violencia que es y que proviene de los propios manifestantes. Porque estaremos de acuerdo que la violencia policial es condenable, etc. Pero aquella que proviene de los propios manifestantes. Bueno, nosotros en general y la postura personal que mantengo yo, es precisamente que nosotros siempre vamos a condenar la violencia. Venga de quien venga. Ahora creo que a la hora de hablar de violencia hay que hacer un examen un poco más exhaustivo. de dónde proviene, lo digo porque yo he ido a todas las marchas del movimiento estudiantil y creo que la desesperanza prendida de muchos jóvenes de este país y la frustración es producto también de una violencia que debiera ser abrazada en lugar de castigada. Yo creo que lo que se está manifestando hoy día socialmente es la explosión de muchos años de injusticia. Y uno lo ve en las calles cuando hay estudiantes que dicen que ellos nunca van a entrar a la universidad porque no van a poder, aunque sean el mejor estudiante de su curso, aunque hayan estudiado para todas las pruebas. Y es por eso que cosas tan importantes, por ejemplo, como la incorporación del ranking para traer establecimientos tradicionales como la Universidad Católica, como la Universidad de Chile, como la USACH, son tan importantes para paliar una cuestión que al final no ha sido mejorada, pero que tenemos que poco a poco abrir las puertas a que tengamos un trato igualitario a nivel del país. Ahora, yo no sé por qué el gobierno insiste en tener esta filosofía del enfrentamiento con los estudiantes. Yo condeno a la persona que tira piedras, a los buses y los quemas como a quienes le lanzan la grimógena a los estudiantes. Porque también es cierto que muchos estudiantes no hemos manifestado reiteradas veces de manera pacífica y recibimos daños a la integridad física y psicológica que son fuertes. Y que yo creo que marcan una generación y la marcan de una manera que no trae buenas consecuencias. Que no te habla de compromiso con tu país, que te da rabia, que te da pena. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchos estudiantes del país. Y le pasa a muchos papás que van a sus estudiantes a salir a marchar y llegar mojados, llegar cansados. Pasa cuando cierran las puertas de la universidad y están los propios estudiantes de esos establecimientos tratando de entrar. Yo creo que lamentablemente si no vemos la voz de la ciudadanía y no solamente de los estudiantes sino que de la ciudadanía canalizada en las políticas sociales va a estallar algo que puede ser muy perjudicial para todo el mundo. Para la democracia, para el Estado como institución. Y es por eso que es tan importante... A ver, la gente no va a marchar por marchar. Y no vamos a marchar porque sea entretenido. Vamos a marchar porque hoy día tenemos cosas como el sistema binominal, como la ley de quórums, como la ley de partidos, que no permiten que la voz de la ciudadanía se vea reflejada en las decisiones que se toman con el país. En qué se usan los recursos públicos, que son de todos nosotros. Y ese es el gran problema. Pero también hay un tema hablando de la efectividad del movimiento estudiantil y sus manifestaciones. También hay un tema de daño muy profundo también al movimiento. Cuando tú ves que queman un bus, dos buses, tres buses, un semáforo, dos semáforos... La verdad es que yo creo que eso perjudica al movimiento estudiantil. Lo perjudica enormemente porque nos hace estar en el mismo nivel que ellos. Nosotros tenemos que estar por sobres porque somos las nuevas generaciones. Porque no vivimos en dictadura, porque no obedecemos a la violencia, porque somos hijos de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que actos de violencia perjudican al movimiento y perjudican a la cultura democrática que queremos lograr en Chile. En ese sentido, a mí me da mucha pena cuando veo cosas rotas en las marchas. Y creo que efectivamente la violencia ejercía lo único que hace es sacar el foco de quienes verdaderamente ejercen la violencia y las injusticias. Que la injusticia es algo que es también profundamente violento. Claro que sí. Lo que te decía es que hay una especie también de ensañamiento respecto de algunos alcaldes que no reponen los letreros donde dice que hay un ensañamiento también. Y mediático también. O sea, hoy día, por ejemplo, estaban diciendo que una de las micros quemadas tenía la misma patente que una micro quemada en marzo. Vivimos, nosotros somos estudiantes que hemos visto en el caso Bomba. O sea, nosotros también... Aquí hay dos factores importantes. Una violencia que es ejercida por parte de manifestantes que no se puede negar porque existe. En grupos minoritarios. Lo que ha sido reprochado muchas veces por los dirigentes del movimiento estudiantil. Y por otro lado, tenemos también cámaras que graban ciertas cosas que venden más a la hora del noticiero. Entonces, tenemos que saber sopesar las cosas que suceden. El 4 de agosto del año pasado es un claro ejemplo. Sin duda. A propósito de medios. La Universidad Católica tenía un canal que se lo vendió al señor Lóxico. Esa agenda del movimiento estudiantil recuperar ese canal, tener un medio de extensión que podría ser un canal de televisión. Esa agenda dentro de la universidad o ya no, o nunca lo sintieron como propio, o qué pasa con eso. Es un tema que se ha tratado mucho. O sea, la venta del 67% del canal al grupo Luxich hace que la universidad posea un tercio del directorio. Y hace que sucedan cosas que yo creo que son reprochables para nuestra comunidad universitaria. No solamente desde el lado conservador de la iglesia, sino que desde el lado católico, de la justicia, de la inclusión, de la educación. Que son lados católicos que a veces a la gente se le olvidan. Porque creen que el catolicismo es hablar del aborto, de la pastilla del día después y del matrimonio homosexual. Cuando hablar de catolicismo de universidad es hablar de justicia, es hablar de determinar y de aberazar a los excluidos, es hablar de pobreza, es hablar de marginación social. Esos son lamentablemente discursos que se han apropiado a algunos carismas de la iglesia más conservadores. Que han aplacado las voces de otros carismas como los jesuditas, como los sagrados corazones. Es algo que nos preocupa en el interno. Pero con respecto al canal, efectivamente, es un tema en que se ha discutido, por ejemplo, a nivel de consejo superior. Yo creo que es reprochable que nos jactemos de haber rescatado el canal de la crisis económica en la que estaba. Con programas como Mundos Apuestos. Que más allá de ser reprochables o no moralmente, ahí cada uno puede pensar lo que quiera y en realidad a mí me da lo mismo. No generan impactos positivos en la sociedad. Y es lo que pasa hoy día. Si una persona no tiene cable o si un niño no tiene cable, está destinado a ver basura todo el día por la televisión. Bueno, además que estamos presenciando una especie como de puerta giratoria ahí desde la gerencia, desde grandes puestos de responsabilidades políticas. Exacto. Como el ex ministro Cortázar y ahora el ex ministro Isaguirre, ocupando la gerencia general de Canal 13. Por supuesto, además que en temas tan delicados como un segundo semestre con municipales. Por ejemplo. Dime una cosa Carolina, Carolina Pérez, que nos acompaña hoy en Contrapunto aquí en Radio Tierra. ¿Hay algún nexo entre Nau y Revolución Democrática? Mira, la verdad es que el Nau es un movimiento autónomo. Es interno de la universidad y obedece efectivamente a una historia de la centro izquierda de la universidad. Desde la reforma del 67, la AK3, el sector, distintos movimientos. O sea, nosotros obedecemos... Con esa génesis, responden a esa génesis. Claro. Y tenemos en el fondo también ciertos lineamientos que nos agrupan. Como son la reforma de la opción superior, el tema de la justicia, la superación del modelo capitalista. Por un lado. Por otro lado, la democracia como eje central. El respeto a la institución que se pude cambiar. Que es algo muy propio de nuestro movimiento. Y lo que sucede con Revolución Democrática es que efectivamente al ser el Nau un movimiento universitario. Quienes salen de la universidad pueden tomar los rumbos que les parezcan convenientes. Esto puede significar no militar en ningún partido, militar en un partido que les guste, formar nuevos referentes. Ese es el caso de Giorgio Jackson, Carlos Figueroa, el ex consejero superior. Otros miembros del movimiento que al egresar de la universidad decidieron formar nuevos referentes. Y nosotros, la verdad, estamos muy orgullosos de que todos los ex militantes sean capaces de formar plataformas políticas desde su diferencia. Somos un grupo que efectivamente tiene diferencia. Y estamos agrupados en la universidad para hacer un cambio a nivel país y a nivel interno. Nos llena de orgullo que ellos busquen nuevos referentes, sobre todo por cómo están ponderados los partidos hoy día. Creo que es la hora de que los jóvenes empecemos a formar nuevos referentes políticos. Coordinamientos que estén de acuerdo al tiempo en que vivimos. ¿La renovación de la política, tú la ves con un tinte generacional, con un tinte más estructural? ¿Cómo la ves? Yo creo que ves un poco a las generaciones en que nos ha tocado vivir. El otro día vi un libro que se lanzó, que se llamaba La democracia frente al poder, de Augusto Vara. Chile entre 1990 y el 2010. Yo nací en 1988. Yo nunca vivía en dictadura. Nací, de hecho, justo un mes después del plebiscito, el 5 de noviembre. Así pasa con muchos jóvenes de ahora. Y yo creo que el recambio que se ha visto en los partidos es casi nulo. O sea, uno, y yo siempre... Pero estamos con Saldívar todavía. Desde niña vi a los mismos de la concertación y la alianza, son los mismos que hace 20 años están en la televisión y están en los diarios. O sea, yo creo que los partidos no han sido capaces de hacer el recambio generacional que correspondía. Y eso ha deslegitimado mucho la política en general y las malas prácticas. Yo creo que una generación como la nuestra, marcada por movimientos estudiantiles, son generaciones que están destinadas a tratar de cambiar las cosas que nos parecen que están mal. A tratar de cambiar la injusticia. Y en ese sentido, yo creo que hay un vacío muy fuerte entre gente que viene de 50 hacia arriba y estudiantes que tenemos de 25 hacia abajo. Hay muy pocos políticos que estén en esa brecha generacional. Yo no sé... Porque hubo un estancamiento... No sé a qué obedece. No sé a si fueron niños de la dictadura, a estructuras jerárquicas con las que fueron... No sé, no sé a qué obedece. No me atrevería a adivinar ni hacer un estudio sociológico al respecto, pero... ¿Y tú personalmente vas a seguir una senda de conformar o de ser parte, digamos, de este movimiento político? ¿Vas a seguir en la política? ¿Cómo te ves? La verdad es que yo no lo he definido. Yo tengo una carrera extremadamente académica y poco ligada a la sociedad, como es la literatura. Leemos mucho, básicamente. Pero a mí me gusta mucho el tema de la gestión pública. Creo que la cultura es algo que ha sido dejado de lado en Chile. Creo que aporta a las personas en algo que a veces no es medido, que es la felicidad. Y yo quiero, efectivamente, tratar de compartirlo más que puedo saber con las personas. Si es desde una plataforma política, qué bueno. Si es que me siento útil ahí. Si es que en algún otro tipo de proyecto, qué bueno, también. Yo creo que el compromiso de la sociedad puede estar tanto en las plataformas políticas como en las plataformas ciudadanas. Y en ese sentido, estoy abierta a las posibilidades. No tengo una agenda con respecto a eso. Carolina Pérez, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Por tu presencia aquí en Radio Tierra. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. Contrapunto.